Bienvenidos a civilizaciones en diferentes biomas Bienvenidos a este mapa que me he encontrado por la workshop Que es literalmente perfecto para lo que quiero hacer Y este es un vídeo hecho a sugerencia de un suscriptor Que me lo puso en el vídeo de dioses vs mortales si no me equivoco Que bueno, que me comentó que pusiera diferentes civilizaciones en todos los biomas Y pues este mapa viene como anillo al dedo, vale? Vamos a jugar en este mapa en el cual no tenemos todas, todas, todas las civilizaciones Entre comillas, a ver, por ejemplo, esta va a ser muy difícil que se consigan expandir Porque, bueno, hay bichos que van a intentar matarles Pero bueno, luego otros biomas como el de... El de... Lava, vale? El de lava que no me salía el nombre Y el de corruptos, no están, vale? No están, pero bueno Tal vez luego hacemos cosillas, veremos Y nada, voy a poner todas y cada una de las razas en los biomas Y vamos a ver que es lo que ocurre De acuerdo, ya lo tenemos Ya tengo a todas las razas, bueno, civilizaciones, mejor dicho En sus respectivos biomas Les he puesto además el nombre del bioma Para así no estar mirando como se llamaba el bioma y tal Aunque no es muy difícil, no? Pero bueno Me he tomado la molestia Y nada, antes de empezar Aquí en medio tenemos el bioma encantado Que es como el final boss del mapa Bueno, final boss, mejor dicho, es como la recompensa Y el que llegue antes, mejor para sí mismo O sea, tendrá un buen premio Solo se puede acercar por barcos hacia aquí Y antes de empezar a ver como evolucionan las razas Bueno, las civilizaciones y demás Dejarme decir que si os gusta mucho Y queréis otra de estas Pero con los biomas chungos Con el bioma semilla infernales Y el corrupto, semilla corrupta Dejadme en los comentarios, vale? Así que vamos a ver como empiezan a evolucionar Y bueno, lo que os decía De primeras aquí En el semilla de cristal Tenemos un enfrentamiento contra un bicho Un bicho que tiene bastante vida No sé si va a llegar a matar a alguien Uh, tienen 22 personas vivas en la semilla cristal Ya han matado a alguno Mira, aquí también se están pegando Creo que este es el bioma más... Mira, solo quedan 15 Este creo que es el bioma más complicado Bueno, cuidado con piruletas Que también estaba el bicho Este es verdad El cual va... Y las galletas Tenemos las galletas asesinas Eh... Que te mata una gallina Una gallina Una galleta Por eso empezaba yo con 25 personas por sitio Porque... Quería ver si estas dos civilizaciones Podían llegar a prosperar En estos biomas siendo 25 Pero totalmente negativo Es decir que tanto los de cristal Como los de piruleta Ya van a ser eliminados Y bueno, el resto por otra parte Pues aquí fijaros Prosperando poquito a poco Pero prosperando Eh... Y bueno Estos biomas seguramente Eh... Sean... Sean en algún momento Habitados por los humanos Por otras civilizaciones humanas Eh... Lo que bueno Tendrán que tener sus ejércitos Supongo mínimo Tener un ejército Y así poder matar a esos bichos Y nada Los demás pues lo dicho Con lo suyo Y veremos Quien es la... Cual civilización es la primera Que invade otra isla Otro bioma Y... Y bueno Pues nada Eso Y quien es la primera Que entra en guerra Son conquistados Bueno Vamos a intentar ver Gracias a esta simulación Que bioma es el mejor Vale Que no os he dicho los biomas Pero eran setas Cristal Piruleta Pantano Desierto Arcano Sabana Limón Y jungla Y aquí encantado Y por fuera El bioma que voy a uso siempre Vale Ese es el default Y bueno Tenemos ya un par de biomas Bueno ya son un par Ya son unos cuantos Los cuales están con sus Primeras ciudades nuevas Creadas por ellos Vamos a jugar con Viendo de momento Las ciudades El nombre de las ciudades Bueno pues Quitando Ojo que se forma una alianza De biomas también Quitando desierto Arcano Ahora mismo todas Tienen una segunda ciudad Exceptuando ellos Que de momento Son los que van más lentos Y el que va prosperando A mejor cantidad Podemos verlo aquí Mejor Son los del bioma Sabana Aquí No esto es pantano Abajo Si Estas personas son ahora mismo Las que van mejor Y alianza formada Entre Sabana Y desierto Arcano Y ahora parece ser que Entre limón Jungla Y pantano Tendremos otra alianza Pues Estaba yo totalmente equivocado No estaban formando Una alianza nueva Se han unido todos A la alianza De desierto Arcano Y sabana O sea que van Todos Ahora mismo Todos Contra Las setas O sea No están enemigos Pero no creo que las setas Puedan en algún momento Declararles la guerra O sea Entrar en la alianza Creo que siempre dejan a uno fuera Eh Bueno F por las setas De momento Y bueno Seguimos viendo Como avanzan En cada bioma Eh Limón Sabana La verdad es que están avanzando Muy bien Desierto Arcano Les está costando Les está costando Prosperar Eh Podemos verlo Por el pantano Van también Más o menos bien Ya tienen tres ciudades Las setas van también Muy bien Y la jungla Bueno Tienen tres ciudades también Una que acaban de crear No van tan bien Como el resto Pero si que van pues un poquito mejor Que el desierto arcano Que es que Podemos comprobar Que está siendo lo más complicado Para prosperar Ahora ya por fin Crean su tercera ciudad Bueno Y ojito Porque los limones Los del bioma limones Van a declararle la guerra Literalmente A la Al único país Que le pueden declarar la guerra Que es a las setas Y puede ser Bueno no puede ser No Va a ser así Con esto Ya solamente Tendremos Los cinco De abajo Los tres de arriba Habrán caído Porque Limón versus setas Pues no tiene por qué Ganar los limones Pero La cuestión Aquí está Es que van todos Contra las setas Aunque Aunque Se me ha olvidado Recalcar una cosa Y es que Para llegar hasta este bioma El bioma de las setas Tienen que tener barcos Cosa que creo que De momento Vamos a ver No tienen No tienen ni puerto O sea Por tener descubierto No tienen Investigado Ni siquiera el puerto Tienen Esta cosilla Pero que no es un puerto Como tal Por lo cual Tal vez Consigan las setas Sobrevivir Hasta que Tal Porque si pasa un tiempo Supongo que declararán Un tratado de paz Y así poder Pues bueno Tal vez en un futuro Esperar a que esta Coalición Se Se disuelva No sé si pasará Pero es de las pocas Posibilidades que tienen las setas En fin Viendo por aquí Las cosas como están Bueno pues mirad Como van prosperando Los unos y los otros En cuanto a población Los lideran los limones Y por mucho Bueno por mucho tampoco Pero hombre De los limones a la jungla Si que hay un espacio Sobre todo al pantano Bueno ahora mismo Estamos viendo eso Que pantano Está siendo lo que peor van Tanto pantano Como desierto Arcano La población Prospera con Con más lentitud Vale Mirad aquí La civilización Los limones Que bonita es Me gusta mucho el bioma El color De esta civilización También queda muy bien O sea Queda muy bien Tenemos aquí Sub molino Aquí están haciendo Comida a saco Y aquí están construyendo Creo que el puerto Ya de verdad Creo que estamos viendo Un puerto de verdad Esta gente creo que Lo va a conseguir Mira Desierto arcano Sabana Van a ser los Los que negocian Mira los limones también Todos Todos negocian La paz con las setas Así que las setas Van a sobrevivir Y bueno pues eso Sus salvaciones Que se disuelva Esta coalición Vale pues no Lo que se estaba construyendo Aquí era otro puertecillo De estos Pequeñitos O sea que No tiene relevancia Eh ya creo que todos Oh Esto es lo que Le hacía falta A las setas Eh la coalición Se disuelve Muy bien Muy bien Ahora podremos ver Salseo En su máximo esplendor Se salen dos Los otros tres Supongo que seguirán Unidos Pero bueno Eh Ahora a ver Nos ha disuelto entera Pues nada Nadie es amigo de nadie Todos vuelven a ser enemigos A ver si las setas Ahora se posicionan mejor De acuerdo Eh Tenemos una guerra Bastante grande Parece ser Vemos aquí Tres naciones Que van a declarar De las guerras A los demás Eh Si Desierto arcano Contra pantano Sabana Contra desierto arcano Fijaros como sigue la flecha Y limón Contra sabana Pues nada Eh Están jugando al juego De declararle la guerra A su enemigo De la derecha El que mejor Beneficiado Sale ahora mismo Son los limones Pero Lo dicho No creo que importe mucho Porque ni siquiera Tienen barcos Aún para transportar Sus tropas Y llegar a otro continente Ah Pues nada No importa No importa Fijaros Biomas Que dan miedo Parte 1 Bioma del cristal Esta gente Entre 75 y 150 Me sé de algunas personas Que tal vez De un golpe Morirían Por culpa De uno de esos bichitos Vale Ahora si Los limones Son uno de ellos Tienen puerto Y creo que también tienen Están atacándose No Aún no Pero tienen puerto Creo que ya están a puntísimo Si es que no lo tienen ya El barco para pasajeros Eh Están súper atentos Eh Bueno que tengo que estar atentos Realmente soy yo Para verlo Pero Si no lo tienen ya Ya mismo lo van a tener A ver Vamos a poner mapa de culturas Esta cultura que tiene Puerto Barco de pasajeros En principio lo tiene En principio lo tienen ya Bueno fijaros Fijaros Ah no 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 Digo pensaba que se estaban pegando aquí Pero no 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 Bueno pues Eso En cualquier momento Empiezan a colonizar Otros biomas En población Con la tontería Las setas Son los que más población tienen Y Ojo La remontada De pantano Y desierto arcano Eh Pero bastante diferencia Entre las setas Y el tercero Ni que decir De la sabana Eh Bueno pantano No iba tan mal ¿No? O si eran Si si creo que si Eh setas Le saca 100 de población A sabana Y jungla O sea Sabana y la jungla Eh Es mucho Es muchísimo Y ojo Miradlo que he encontrado Un barco de transporte Pero este barco de transporte Es de las setas Y las setas No están Enemistadas con nadie Pues Hay que estar Atentos entonces A los limones Mira 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 esto 66 pasajeros Vamos a estar Súper atentos a este barco Porque este barco Va a hacer cositas Las cuales nos va a dejar Pues bueno Con algo maravilloso Me da a mi Me da que Que algo es maravilloso Tenemos aquí al ejército este Que no intenta subirse Los limones Que son pacíficos Eh Yo pensaba que iban a pegarse Con alguien Pero no Están solamente paseando No sé que provocarán Pero ve El barco se ha pelado Y está subiendo A ver A donde sube Sube, 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 sube Por cierto Las setas que están intentando Eh He perdido el barco Totalmente de vista Ah no Los limones Han subido al reino de las setas A negociar tal vez Hmm Bueno Tenemos aquí A las setas Intentando Eh Colonizar Este bioma Pero no pueden De momento Fijaros aquí Otro intento de las setas Que están siendo los Mayores Las mayores potencias Que Que lo intentan Que intentan tener su civilización Pero Con la fauna Natural del bioma Es complicado Es complicado Tienen que mandar Un gran ejército Para hacer eso Y Ojo Que me lo he perdido No estaba atento No lo he visto Eh La sabana Está atacando El desierto arcano El cual Ha perdido Dos territorios Ahora Bueno Ha perdido la capital Entre ellos Pero la ha recuperado ya Y Veremos si el otro Lo recupera o no Eh Haciendo Muchísimo zoom No veo a nadie O sea Veo tropas aquí Pero sus tropas Nada Nada Desierto arcano Tiene los días contados El pantano También le está conquistando Y ahora la jungla Se va a meter en guerra Con alguien Tienen 100 soldados Listos Para la acción Pero Desierto arcano Ahí está A puntísimo De desaparecer Se queda La gran mayoría Del pantano Y luego las sabanas Bueno Limón No ataca a nadie Y las setas Que bueno A lo suyo Intentando Tener ciudades Fuera de De su propio bioma Difícil Pero no imposible Bueno Fijaros que las setas Todos sus territorios Que estaba intentando tener Eh En estos dos biomas Está fracasando No creo que la acaben Consiguiendo Aquí lo están poniendo A tope Bueno Esto si que está Llegando a más o menos Prosperar Pero Ostras Que mala suerte Han entrado en guerra Con el bioma de la jungla Y se lo va a quedar ellos Se lo quedan ellos Después de todo el esfuerzo Que estaban haciendo En este bioma Que lo estaban Consiguiendo Pues nada Eso si Les va a salir caro Porque Las setas Van a conquistar Les han conquistado Por la espalda Y todo Toda la jungla Queda Para las setas Lo pierden Todo En un momento En un momento Lo van a perder Absolutamente todo Pues nada Se concentraron En lo que no debían Y lo perdieron Luego los limones Aquí con la sabana Que también El pantano Ha entrado en guerra Al parecer Y bueno La sabana Va a acabar Desapareciendo Y solamente Tendremos ya Tres biomas Tres biomas No Uno Dos Tres Si Tres biomas Porque Jungla y sabana A punto de morir Y bueno Aquí vemos Restos en el bioma De cristal Bueno Una comprobación De que prosperar Aquí No es fácil Ya es que no es que sea fácil Si no es que parece imposible No sé que es más difícil Y no es broma No sé que es más difícil Si prosperar en semilla Infernal O prosperar En semilla Corrupta O prosperar En semilla De cristal Barra Semilla De piruleta Está ahí La cosa Está igualada Y bueno Poca broma Porque la sabana Se está resistiendo Han recuperado Todo su idioma Entero Siguen defendiéndolo No sé por cuánto tiempo Tienen 60 soldados No es un ejército enorme Pero bueno Algo es algo Mira pues justo Acaba de perder Esta ciudad Y el resto Bueno La paz Entre las setas Y la jungla La jungla va a sobrevivir Gracias a eso Aunque bueno Va a tener que prosperar En este bioma Como tal No es fácil No es fácil Contra Los bichos Que viven aquí El monstruo De las galletas Literalmente Veremos Si realmente Son capaces O no Pero eso Y la sabana Que yo creo que Si que va a acabar Desapareciendo Bueno Pues el frente De la sabana Está aguantando Pero Ya empieza a debilitarse El ejército De la sabana Pues ahora mismo Si me lo preguntáis ¿Dónde está? No sabría deciros Que han 13 soldados Así que tampoco Será muy fácil Encontrarlos Ya han perdido También la ciudad De arriba La sabana Está empezando a ser Totalmente conquistada Por al final El pantano Los del pantano Están ganando Tenemos a los limones Que han llegado Al bioma El bioma encantado Aquí Bueno pues Viva la magia La verdad Viva la magia No sé si aparte Tienen algún rasgo Especial Como tal Este tío es fuerte Y está encantado Hay magia Oh mirad Le da estados Armadura Daño Velocidad Diplomacia Bueno 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 Cuantísimas cosas Cuanta ventaja Cogen los limones Al tener esto Y por otra parte Bueno Las setas Ahora mismo Está atacando a los limones La jungla Sigue Sigue a lo suyo Tema alianzas Se han aliado Con la jungla Las setas Fíjate tú Que cosas tiene la vida Y tienen muy buen ejército Las setas Tienen muy muy buen ejército No más que el pantano El pantano está haciendo Un ejército Está haciendo un ejército enorme Ahora mismo Apuntan a ganar la partida A no ser que las setas Se consigan quedar Todo el reino De los limones Cosa que bueno Podría llegar a pasar Eh Pero no es segura No es segura De momento Sí que se está quedando esto La que hay aquí Esta ciudad Sí También van a conquistarla Están entrando por aquí Están entrando por allá Ah bueno Yo pensaba que eso Se podía entrar por mar No 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 También se puede entrar No me he dado cuenta Por aquí Está abierto Está abierto Está abierto Y ya está Ya está Solo por esos dos sitios Vale Vale No lo sabía No lo sabía Vale Pues eso La isla Como tal Aguanta De los limones De momento Vemos aquí Todo el mundo moviéndose Posicionándose Pero Ah ya acaban de perder el territorio Ahí sí que lo han perdido Y ya ya La sabana que sigue viva La sabana espectacular ¿Eh? ¿Cómo aguantan hasta el final Estos muchachos? Qué honor Qué honor Bueno pues ahora mismo El planteamiento es este Tenemos a las setas Que juntos Aliados con la jungla Están en guerra con los limones Pero a la vez están en guerra Con el pantano Porque el pantano Les ha declarado la guerra ¿Qué significa esto? Que el pantano Va a arrasar todo el mundo Porque ahora mismo La división de terreno Pues Es esta La que estáis viendo Por colores Pero tienen un ejército Estratosférico Vamos a darle al play Tienen un ejército Estratosférico Fijaos como ya van Las setas ahora sí Perdiendo sus territorios Porque no pueden Con toda la presión Las setas Pobrecillos Que estaban ahí arriba Pero van a acabar perdiendo La jungla Va a ser conquistada Y bueno Es de De aplaudir Que hay dos ciudades Que han prosperado En este bioma En el bioma De las piruletas Parecía que no Parecía que no Pero sí Han prosperado Bastante bien Van matando a la fauna local Literalmente Constantemente Tienen que matarlos Todo el rato Cada dos por tres Porque no paran de salir Aquí Ni se intenta O sea Esto sí que es Misión imposible Nada que decir O sea No puede No puede Es totalmente imposible Y el resto del mundo Pues bueno Así como lo veis El pantano Es el mejor bioma Dani Bueno No sé si es el mejor bioma Pero Vemos que Son los que mejor han salido Los que más beneficiados Han salido Su capital es de 84 De población Si nos vamos a otras capitales La sabana Ha podido albergar Más gente Los limones no La jungla tampoco Las setas tampoco Ahora mismo Pero bueno Eso se Se intuye Porque están en guerra De cierto arcano Tampoco Bueno A ver No sé Podría ser Podría ser Que fueran los mejores Lo que está claro Es que bueno Pues van a ganar Si que Si yo creo que si que es mejor Sin duda alguna Este bioma El bioma encantado Lo que pasa es que este bioma Estaba en el centro Como recompensa final Así que Poco Poco más que decir No sé si están aliados No No están aliados La jungla ha desaparecido Pues nada Las setas Contra el mundo Ahora mismo Porque no No pueden hacer nada Sabana está en paz No es enemiga de nadie Así que muy bien Y bueno Vemos aquí el salseo En el bioma de las setas Salseo Que bueno Van a ganar Los otros No las setas Las setas se van a caer Y bueno Es muy bonito Las setas Está chulo Los caminos Que se van creando Pero bueno Aquí Pelea constante Que poco más Pueden hacer Han firmado la paz Han firmado la paz Panteando con setas Ahora solamente Es limones Contra setas Que también van a perder Aún así Fijaos las setas Tienen muy buen territorio Tienen una expansión Increíble Pero el ejército Está súper debilitado Debido a todo lo que ha pasado Y finalmente No van a poder prosperar Y bueno Fijaros en cómo está la situación Las setas Prácticamente han desaparecido Ahora el pandano Le va a declarar la guerra A alguien No sé a quién Me sorprende que las setas Pese a todo lo que le cae encima Todo el ejército Que tienen los limones Y tal Había muchos territorios Que todavía no hayan sido conquistados Y los estén consiguiendo Redefender Por poco que sea Y por poco tiempo Que demás Que estén aguantando Pero tiene su mérito Tiene su mérito Eh... Pantano Ha fallecido Ha muerto el rey de Pantano Creo Ah amigo Por eso la guerra ha parado Pues mira Las setas Están tienen la capital aquí O sea Fijaros Y con esto Ya prácticamente van a desaparecer Al final Parece ser que Tres ciudades Son las que prosperan En el bioma De las piruletas Al final son tres Bueno Esta está Ahí Ahí Que va a ser conquistado ¿No tiene cuánto? 44 población Sí Bueno Son cuatro Son cuatro No las había visto bien Son cuatro Algunas hasta con ejércitos Más o menos decentes Pero Ya solamente Le queda una ciudad A las setas Ahora Pantano Ha entrado en guerra También con Limón Bueno pues Aún sobrevivirán Si es que Ja 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 Mira Aquí vemos al Pantano Conquistando a tope Conquistando Conquistando Lo que habían conquistado De las setas No sé si Esta gente Al final Que va a pasar A las setas de aquí Porque hombre Sí que es verdad Que yo creo que Van a acabar cayendo Pero Bueno Veremos Veremos Tienen 300 soldados 654 El doble de soldados Oh pero a ver No 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 Aquí los Pantanos Ya ganan la partida Y bueno La presión De los Pantanos Finalmente Tienen sus frutos Los frutos De los limones Y nada No sé Donde están Porque ojo Los limones Supongo que estarán Por aquí arriba Porque los limones Tienen aún casi 300 soldados Pero cada vez Tienen menos territorio Los soldados No mueren Donde están De parranda Pues posiblemente Posiblemente Estén de parranda A ver La isla inicial La han perdido Pero bueno Tienen aquí arriba De las setas Realmente Tienen algo De aquí abajo De la sabana Que la sabana Sigue viva Todo esto Bueno Tienen alguna cosilla Tienen alguna cosilla Bueno Pues los limones Están resistiendo Han recuperado Toda su isla inicial Toda Limolandia Es suya Fijate aquí Los limones Sin haber prosperado Todavía Los barcos Que van recibiendo Flechazos Por todas partes Bueno Que no caen Que no caen La sabana Tampoco cae Aguanta A mi Me sorprende La verdad Es que me sorprende Así tiene la forma El mundo Ahora mismo La sabana Ha acabado cayendo Han pobrecito Muerto todos Bueno muertos Ser esclavizados Ser conquistados Llámalo como quieras Las setas Están ahí Ahí Tienen 60 soldados No está mal Para lo que tienen Tienen 60 soldados Están ahí Ahí No están en guerra Con los del pantano Por lo cual Su Supervivencia Va a durar un rato más Porque Como no están en guerra Y los del pantano Van ganando Pues los limones No pueden llegar Hasta ahí arriba Tienen cosas más importantes Antes que conquistar A las setas Que es defender Su territorio Territorio El cual Ya prácticamente Va a caer Ya tienen Menos de 100 soldados Ahora mismo En cualquier momento Llega un desembarco Grande Y le pone fin A A esta guerra Bueno Y a esto me refería Vemos soldados Pasearse Por Limolandia Aquí Vemos Una ciudad Que ya ha sido Conquistada Y estos soldados Que se dirigen Ahora mismo Pues bueno A matar a estos de aquí Parece ser que 50 soldados Tienen los limones Ya prácticamente Están muertos Aunque Bueno Aquí en la sabana Han intentado Una última Un último ataque El cual Bueno Pues Pues F En plan Está difícil Y Ahí está Tomado Limón Que le quedan Los limones Nada No le quedan Nada A los limones Exceptuando Este territorio El cual No hay Ni un solo soldado Así que ya está Los limones Acaban De desaparecer Bueno Ahora que han tenido Un poquito de paz Vale No mucha Porque los del pantano Van a acabar ya la partida La quieren Quieren conquistar A las setas Eh Han intentado Los del pantano Y creo que se va a quedar En intento Colonizar otra vez Esta isla Pero Es que es muy difícil Tienen que tener Mucha población aquí Y Y eso Tienen aquí dos ciudades La cual Una ya desapareció La de aquí arriba Es desaparecido Y este pueblo Pues bueno A ver No sé que están haciendo Exactamente aquí Están subiendo Pasajeros En vez de dejar aquí Soldados para proteger Están haciendo lo contrario Bueno no sé Ahora han llegado Unos cuantos Han llegado 17 Personas No sé si antes de acabar El vídeo Van a poder Colonizar esta isla Eh Estas son de las setas Sí Tenemos Mira 40 personas aquí Ojo porque Estos ya empiezan a ser Un número Que tal vez puedan Colonizar la isla Eh Están en guerra Ahora mismo Podríamos estar más pendientes De la guerra Pues sí Pero creo que me resulta Más interesante Saber si de verdad Se puede tener una civilización En el bioma de cristal Porque visto lo visto No Visto lo visto No 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 se puede No se puede Aunque bueno Ojo Ojo que ahora Con paz Y una muy buena población Esta gente Está sobreviviendo 50 personas 10 soldados Ya son números Bastante buenos Las setas Ya han desaparecido Por cierto El bioma de piruleta Totalmente colonizado Totalmente bajo control El bioma de aquí Pues hombre Con todos los que acaban de llegar Ahora sí que parece que Lo tienen mejor Lo tienen mejor Pues sí, sí, sí Para el final del vídeo Yo pensaba que iba a quedar Como algo difícil Barra imposible Pero para el final del vídeo Justo lo han conseguido Justo tienen Mira 49 Con estas cantidades de personas Desde un inicio Sí que pueden sobrevivir Sí que se puede crear vida Y tener una civilización Así que Perfecto Pues Señoras y señores Con esto Me despido Mientras os doy Una vuelta general Para que veáis Como está todo el mundo Yo despido el vídeo Espero que os haya gustado De acuerdo Si tenéis cualquier sugerencia Ya sabéis que me lo podéis decir Tengo Un par de sugerencias Aún para subir al canal Mínimos Mínimo un par A lo mejor son más Y eso Y eso Así que nada Me voy Que iba a hacer directo A las 5 de la tarde Y son las 6 de la tarde Justo cuando acabo de grabar este vídeo Así que empiezo Una hora más tarde el directo No pasa nada En fin Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Hasta la próxima Y adiós